Misa de cuerpo presente Cuando le dijo no vayas Y han respetado la frente Pero te buscan la espalda Y hasta del cuarto tendido En el camino aquel baile Cayó en la peor emboscada Como le dijo su madre Cuando llevaron el cuerpo Y su madre dijo al momento Dejenme sola conmigo Y luego cerró por dentro Y nos vamos hasta por lo de Peña Durango ya Salud por Ipa, el compa, Miguelito Pastorio ya y Tomás Dicen los que se asomaron Que es su madre muy valiente Le dio de azotes al cuerpo Y es que por desobediente También dicen que los ojos De aquel cuerpo sin sentido Lloraban lágrimas gruesas Como si estuviera vivo Dicen que con su pistola Los antiguo muchas veces Luego la lleno de sangre Y curó vengar su muerte Con razón era valiente En eso heredó a su madre Ella no derramó llanto Solo se puso a rezarle ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!